El Cielo y la Tierra Con el Sol y las Estrellas En el Cielo y en la Tierra La Lunita y las Estrellas Siento el Fuego dentro, dentro Siento el Fuego aquí te encuentro Siento el Fuego dentro, dentro Siento el Fuego aquí te encuentro Pachamama en ese Fuego Pachamama aquí te encuentro Pachamama en ese Fuego Pachamama aquí te encuentro Pachamama en ese Fuego Allá, mamá, aquí te encuentro Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela el condorcito Vuela, vuela por nosotros Cuida, mira por nosotros Vuela, vuela, aguilita Vuela, vuela el condorcito Vuela, vuela por nosotros Cuida, mira por nosotros Pachamama, en ese fuego Pachamama, aquí te encuentro 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 Pachamama, aquí te encuentro